Que no pare el baile, que no pare el canto No pare el sentir, deja de amargarte tanto Que no pare el baile, que no pare el canto Morena sigue bailando Es lo que te queda y nadie se quita lo bailao La vida tiene dos caras, una buena y una mala Tu decides cual te jala, en cual de las dos te paras Se te mide con dos paras, se decide, se somete Y la escuela y la calle con su detalle, por algún lado se te mete Y tu decides pa' donde coger, tu decides si echar a correr El camino se vive y se hace, el tiempo no espera y te pinta la sien Y tu decides pa' donde coger, tu decides si echar a correr Se enciende la llama, te envuelve la flama, se pierde y se gana y se goza también No pare el baile, no pare el canto No pare el sentir, deja de amargarte tanto No pare el baile, que baile el barrio, no pare el canto No pare el canto, que es lo que te queda y nadie se quita lo bailao No es igual vivir sin alma, guillaito en una esquina Que salir a la avenida y meter mano con ganas Echa pa'lante mi pana, es tu tiempo y es tu hora Como alguno, ninguno, como tú solo uno Gózela aquí y en ahora, gózalo Y tu decides pa' donde coger, tu decides si echar a correr El camino se vive y se hace, el tiempo no espera y te pinta la sien Y tu decides pa' donde coger, tu decides si echar a correr Se enciende la llama, te envuelve la flama, se pierde y se gana y se goza también La vida es una, gózala Nadie te quita lo bailao, nadie te quita lo vivir Sin lo que yo he gozao, sin lo que yo he bailao Ay bendito Nadie te quita lo bailao, no, no, no Nadie te quita lo vivir, no te lo quita no Sin lo que yo he gozao, sin lo que yo he chinchorreao Sin lo que yo he bailao, salud Sin lo que yo he bailao, sin lo que yo he gozao No esperes la resolución de año nuevo, pa' sentirte renovao Sin lo que yo he bailao, sin lo que yo he gozao En la vida la puerta la abres o la cierres, tú le pones o le quitas el candao Sin lo que yo he bailao, sin lo que yo he gozao Nadie, nadie, nadie te lo quita porque, porque usted se lo ha ganao Música Y lo que yo he bailao, y lo que yo he rumbiao Y lo que yo he gozao Para lo que vive, vive la vida plena Que el sordo oscuro se lleva Y lo que yo he bailao, y lo que yo he cantao Y lo que yo he gozao Yo he vivido mi vida bailando y cantando Y todavía, todavía no he parao Ay, bendito Y ya no he ha bailao Gracias por ver el video C'si�ету Y todavía no he probabilmente Yo he realizado Y ya que yo he bailao Hay bailao Bien No he Y ya